y que es el poder contar con el servicio de gas domiciliario. Justamente con la idea de que no sea un tema que nos preocupe, la disertante de hoy nos invita a que nos ocupemos. Antes voy a realizar una reseña de su trayectoria como profesional comodorense, graduada en el año 2000 como ingeniera en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Muchos que la conocen la definen como una persona apasionada por su tarea, además de brindarse muchas veces a don Oren por su ciudad. Entre muchas de las recomendaciones que ha recibido está la que realizó el juez Alberto Zanca, quien supo destacarla como una persona honesta, responsable y capaz de desempeñarse eficientemente en la tarea que le recomienden. Por otro lado, el ingeniero Carlos de Leonardis la recomendó para poder realizar la diplomatura en políticas públicas, remarcando además de su profesionalismo, su verdadera vocación para la interrelación de gestiones con el medio socioprofesional. Resaltó además las gestiones que realizó ante otras entidades para lograr cursos de capacitación para la actualización de los matriculados en gas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con un importante compromiso en devolver todo lo que recibió en su trayectoria como estudiante de la Universidad Pública, ha participado en los distintos espacios que se generan en las escuelas secundarias de la ciudad, presentando y representando a la carrera de Ingeniería, y con este fin también integra al equipo de producción y participa del panel del programa radial Mujeres en Acción, que se difunde por Radio Universidad. Es voluntaria en varias organizaciones, entre otras de la Fundación Por un Corazoncito Feliz y de UNICEF. Su trayectoria en voluntariados y su trabajo a Don Orem también se abocan en pos de la ciudad, participando activamente con aportes técnicos. Lo hizo en el proyecto de Código de Desarrollo Urbano para la ciudad de Comodoro Rivadavia, solicitado en el año 2017 por el Consejo Deliberante Local. En el 2018 participó en el diseño del anteproyecto de la traza para camino Flota Pesada, camino de circunvalación en Comodoro Rivadavia, a solicitud del Gobierno Nacional. En el año 2019 propuso la obra rotonda en Ruta Nacional Nº 3 en el sector del Chalet Huergo, para el acceso desde la ruta al barrio General Mosconi. Y en el presente año inició gestiones Antenergaz para la apertura de una delegación de control de gas en nuestra ciudad. Ella es mamá, esposa, ingeniera en construcción, docente universitaria, topógrafo, perito de justicia, matriculada de gas y es la primera mujer soldadora de electrofusión de gas en el país. Con ustedes la señora Paula Ramos.